... He estado recorriendo la región sur, he estado en Comayo, estuve en Bencue, estuvimos en la zona de Ramos Mejía, estuvimos recorriendo algunos otros parajes, nos encontramos con graves problemas en esos lugares, producto de la sequía primero, luego producto de los 9 meses de ceniza que tuvimos, que han exterminado prácticamente los animales que tenían los productores, luego de eso, como si fuese poco, nos encontramos con dos tormentas que arrasaron prácticamente con los campos, que arrasaron con las alambradas, que arrasaron con los animales, así que allí hubo una presencia activa del gobierno nacional y del gobierno provincial, donde estuvimos entregando ayuda económica a cada uno de los productores, había un compromiso y se cumplió con ese compromiso, así que es el acompañamiento permanente, al lado de los productores, dando respuesta, tratando de resolver todo y cada uno de los problemas que nos han manifestado, algunos tienen resolución más pronto que otros, bueno, digamos, esto es así, lo importante es que nuestros funcionarios van a estar recorriendo, nuestros técnicos van a estar recorriendo los campos, y en el caso del gobernador y el mío, bueno, el compromiso de tratar de estar resolviendo estos problemas y tratar de estar en el lugar, básicamente, es decir, recorriendo los lugares, que es lo que nos permite tomar conocimiento directo de la problemática que hay en cada una de las regiones de la provincia. Por suerte, encontramos agua allí en Cerro Policía, un lugar que prácticamente, casi que todos pensábamos que iba a ser imposible encontrar agua, bueno, a 80 metros, 80, casi 90 metros, se encontró agua, esta es otra de las políticas activas que ha tenido el gobierno de la provincia, la compra, la adquisición de las máquinas perforadoras, que tiene una profundidad bastante importante de perforación, más de 100 metros, y esto no va a permitir, se están haciendo trabajo en distintos lugares de la provincia, esto es lo que decía recién, a algunos les va a llegar antes y a otros después, pero la perforadora va a llegar a todos los campos, de la misma manera que va a llegar aquí al sector norte, digamos, al norte del Río Negro, buscando llegar con las maquinarias, con las perforaciones, con la solución que tiene que tener la gente de esta región. La verdad que es una alegría muy grande hoy habernos enterado por propia, digamos, por boca de los propios funcionarios de esta muy buena noticia, como también se ha encontrado en otros lugares de la provincia, en otros campos, agua.